...asistencia en el Día del Santo Patrono de la Ciudad de Salto. Damos inicio a este acto protocolar que se encuentra enmarcado en el cronograma de los festejos patronales 2018 correspondientes al Partido de Salto. Vamos a agradecer la asistencia en esta jornada en Plaza San Martín del señor Intendente Municipal Ricardo Alessandro, la señora Presidente del Honorable Consejo Deliberante, los demás señoras y señores concejales que están presentes también, al Padre Mingo Pisoni, párroco del Templo de la Conversión de San Pablo. Como cada 25 de enero, estamos reunidos para honrar a nuestro santo patrono. Al no existir un criterio único en cuanto a la fecha histórica de la fundación de Salto, el 25 de enero, Día de la Conversión de San Pablo, se ha convertido por excelencia en el Día del Pueblo. Es por ello que durante los meses de enero y febrero se desarrollan en forma armónica un importante número de actividades litúrgicas, culturales y deportivas que involucran a gran parte de los vecinos e incluso posibilita que vecinos de otras ciudades puedan acercarse a visitarnos. La fiesta del pueblo forma parte de la identidad de la comunidad de Salta, de las nuevas y de las viejas generaciones. Nos trae recuerdos, emociones y mantiene el vínculo que tienen con su tierra natal muchos saltenses que hoy habitan en otras ciudades e inclusive en otros lugares del mundo. Hace un año, el 25 de enero, nos encontró transitando el drama de las inundaciones con cientos de familias sufriendo. Hoy, gracias al esfuerzo y al trabajo de todos, esa triste página de nuestra historia comienza a dejarse atrás. Ya han pasado varios años desde aquella época fundacional y la mejor manera de recordar el legado de aquellos hombres y mujeres que trabajaron incesantemente para construir nuestra ciudad es logrando una unidad entre todos los habitantes, independientemente de las ideologías políticas, económicas y religiosas que tengamos, pero siempre fomentando e intentando lograr el bien común de todos nuestros vecinos. Es por ello que los invito a reflexionar, para que todos hagamos de Salto un pueblo humilde, un pueblo pujante y donde todas las decisiones puedan ser consensuadas. A nuestro santo patrono le pedimos que nos ayude en la ardua tarea de cada día para hacer de Salto un lugar mejor, el Salto que todos soñamos y nos merecemos. ¡Feliz Día del Pueblo!